De hecho, unos años más tarde, y de la mano de nuestra querida y amiga Pilar Luis Rodríguez Rubio, tuve otra fructífera experiencia, entre ellos otra visita a la malletería, y el privilegio de que me presentara a un malleto de verdad, es decir, a un horticultor roteño. Y digo esto porque Francisco José Blasco Martini, aunque naciera en Valencia, lleva en rota desde los 20 años. Por ello, se considera roteño de adopción, aunque siempre sentirá sus hermosas raíces, que ahora iremos conociendo. Nos vamos a remontar a su abuelo paterno, un payés que se dedicó al cultivo de arroz en la albufera valenciana, concretamente en el Pereyó, donde los abuelos tenían una barraca, y en Valencia un molino arrocero. Allí se separaba la cáscara del grano, se limpiaba y se clasificaba el arroz, para posteriormente ser distribuido por otras provincias de España, e incluso enviarlo a Guinea, Fernando Pó, hoy la isla de Bioco. Con este paisaje y con el apellido familiar Blasco, casi podemos extraer a uno de los personajes de cañas y barro, la barraca o arroz y tartana. El escritor Vicente Blasco Ibáñez describiera con tanto realismo, al mismo tiempo que a las costumbres de la época. Por la parte materna, los abuelos nacieron en Santo Tomé, en pleno corazón de la Sierra de Cazorla. No es difícil adivinar a qué se dedicarían esos vierenses nacidos entre olivos. Pues sí, a las aceitunas y al aceite. Pasado el tiempo, un tío, hermano de su padre, se dedicó a los arrozales, pero no prosperando como deseaba, se cambió al cultivo de cítricos, con naranjas, mandarinas y demás. Así que podríamos decir que la familia Blasco Martínez lleva mensujenes a la tierra y a los cultivos. Su padre cambió los esquemas familiares y se inclinó por la mecánica. Y Paco, ya al llegar a la adolescencia, que tenía que, a ver por qué rumbo se decidía, pues ni más ni menos cogió rumbo al mar, porque a él le ilusionaba ser marino. Así que se marchó para prepararse en la Escuela de Marinería del Ferrol. En 1988, con 20 años cumplidos, llegaría a Rota para continuar allí su formación hasta ser su oficial de la Armada. Paco entonces un joven inquieto, con tiempo libre, pues a medida que iba conociendo los campos roteños, le iba atrayendo la tierra. Y quizás ese espíritu y carácter de los malletos, agricultores de gran tradición, y que habían sabido poner sus conocimientos y el corazón para extraer los mejores cultivos de la huerta. Por supuesto, contaban y cuentan con la ubicación privilegiada y las muchas horas de sol con las que cuenta la zona y que permite recolectar antes que en otros lugares, concretamente en el mes de mayo. Por eso viene de ahí el nombre de malletería o malletos, la recolección de mayo. ¿Y qué había que hacer para ser uno de los mejores malletos? Pues poner también el alma en el trabajo. Y así lo entendió nuestro amigo Paco. Y dio vida a Alma de Tomate, haciendo realidad el proyecto que tenía en mente, porque la huerta le apasiona y no le interesa quedarse en lo superficial. ¡Gracias!